Universidad Panamericana y las iremos aterrizando también las 5 C y vamos a ver algunos conceptos clave estos también vienen en el examen entonces por eso es muy importante hoy aprenderemos 4 conceptos más propuesta de valor, posicionamiento ventaja y ambiente al final dejaré un espacio para dudas que tengan ahorita es para las dudas antes del examen y hablaremos del examen vamos a empezar con lo que hemos visto hasta ahorita lo que hemos visto hasta ahorita son dos modelos teóricos que son las 4 P y los 5 C y ahorita me respondieron ustedes las 5 C las 4 P como primer propuesta teórico metodológica son esas que están ahí producto, precio, plaza y promoción vamos ahorita a dar un repaso de qué han de las 4 y cómo es que las 4 generan cierto sentido de cara a yo vender un producto lo vamos a ir avanzando producto es una de las primeras P que vimos que vamos a detallar ahorita en qué consiste o sea apúntale porque esta es la definición sobre la que vamos a trabajar y por si quedaba alguna duda hoy se despeja el producto es lo que la empresa ofrece y en ese sentido puede ser que tengamos un servicio o un producto o una mezcla de ambos no sé si hasta ahí hay alguna duda ¿un ejemplo de de combinación de ambos? McDonald's te sirve hamburguesa pero además tienes el servicio a lo mejor pasar por ahí en tu auto ¿sí me entiendes? o sea no nada más te ofrece la hamburguesa sino la velocidad ¿no? y ese es un servicio o sea si me entiendes la pizza domicilio pues es un servicio te lo llevan hasta tu casa díganme ¿cuál es la combinación entre qué y qué? producto o servicio o una mezcla de ambos dime por ejemplo un despacho de contadores tiene un servicio de contabilidad ¿es también un servicio de contabilidad? puede ser un producto o puede ser un servicio las dos entran en la parte de la P de producto así es exactamente puede ser intangible una asesoría aunque tiene partes tangibles porque darás hojas si eres consultor o algo hay una parte intangible es difícil que te encuentres hoy con un producto que no tenga ningún servicio o un servicio que no te ofrezca alguna parte tangible o material pero dentro del concepto de producto están las dos producto y servicio ¿sale? y tiene que ver con las características del producto ahí tenemos un vehículo alguien reconoce ¿qué marca es ese vehículo? el de hidropar levantando la mano alguien me puede decir ¿en qué consiste este producto? ¿qué producto ofrece Mercedes? comodidad Mercedes vende comodidad de cualquier tipo lujo lujo vende automóviles 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 de cierto lujo de cierto lujo y comodidad que te dan algún estatus que te dan algún estatus pudiera ser pero el estatus no es un producto es una derivación del mismo pero si podemos decir que son coches y que son cómodos y cuando hablemos de producto entonces nos concentraremos en estas en las características precisamente del producto ¿no? es un vehículo realmente deportivos con mucho diseño y tecnología así podemos definir el producto de Mercedes vehículos de alto diseño y desempeño deportivo y eso está el producto ¿sale? la otra P que vimos es el precio el precio del producto el precio del producto tuvimos una primera clasificación por estándar alto, estándar o bajo premium, estándar o bajo y también vimos algunas etapas del precio ¿no? puede haber precios que utilicemos para un proceso de introducción de producto donde para yo conocerlo dé un precio más bajo o al revés dé un precio muy alto como introducción ¿no? en el caso de productos como el iPod el precio fue alto el iPhone perdón y precisamente con la estrategia de que fuera más valorado ¿no? hay precios para la etapa de penetración de mercado si yo quiero conseguir más mercado probablemente a lo mejor haga una estrategia de precios para posicionar mi producto o bien para liquidar o salir del mercado entonces esas también son características del precio ahorita vamos a hablar del tema del posicionamiento con más detalle que son los conceptos que vamos a concretar hoy no lo cambié no lo cambié todavía esta es una segunda pieza del rompecabezas producto y precio vamos a ver ahorita las demás y vamos a ver qué imagen forman en general plaza ahí tenemos una foto de uno de los monumentos a la cultura urbana de la ciudad de México que es el establecimiento de la memela nuclear las memelas son una especie de sopes las que le ponen frijoles y cebollita encima con cilantro y es un platillo como muy conocido en el distrito federal la memela nuclear en específico de este establecimiento es una plaza ¿no? como les comenté la plaza no tiene que ver precisamente con un lugar en específico sino con un tipo de lugar en la que se lleva una transacción estas cenadurías o fondas donde se vende comida es un tipo de plaza ¿no? y aquí lo que se vende son memelas entonces uno llega ahí y no le espanta a uno encontrar mesas de metal o de plástico porque son propias de la plaza si voy al italiano y si me encuentro mesas de aluminio pues entonces no checa ¿no? hay una disfunción ahí de la P de plaza entonces tiene que ver con el lugar de la transacción hay ciertas características propias de la plaza yo no sé si se imaginan ustedes como son los baños de este lugar o incluso si tiene baños pero lo que es claro es que para este tipo de producto lo mejor es ese tipo de lugar y ese tipo de lugar con ciertas características incluso si alguno algún dueño de estos negocios pusiera a un hostess en la entrada muy elegante ¿no? caballero caballero muy buenos días le invito a pasar cuántas personas te aseguro que a lo mejor el cliente final o el cliente objetivo hasta se espantaría ¿no? y diría ah carnijo esto a lo mejor sale más caro por aquí pasa a ver que la taquería se silita en la calle tiene muchísima gente ya que le ponen establecimiento no sé qué ya sola como que ya no se te antoja tiene que estar el carro en la calle y tienes que ver exactamente tiene que estar parado y efectivamente esta reflexión va en ese sentido hoy hay una plaza mejor que otra depende hablábamos la otra vez con José con Pepillo no hay una respuesta ideal siempre una plaza mejor no es mejor si es más elegante o más limpia tal vez necesite estar sucia y el mercadólogo lo que tiene que entender es cómo hace esta combinación de precio bajo con lugar sucio para que sea congruente ¿se me entiendes? si aquí se me ocurre poner un precio muy alto pues olvídalo lo que hay es un error estratégico de marketing y hay muchos negocios como estos como tú bien dices que cuando los empiezan a mejorar lo que sucede es que destruyen la propia estrategia de ese mercado entonces deshacen la estrategia oye si yo quiero poner una chelería tendría que tener baños sucios yo te diría casi que por definición que sí ¿no? porque es lo que te pide estratégicamente ese tipo de negocio oye es que hay que mejorarlo con sillas ortopédicas de piel no le muevas porque entonces destruyes el mensaje tiene que haber una congruencia entre las cuatro P's para determinado tipo de cliente y bueno vimos varias clasificaciones de las plazas ¿no? una puede ser el autoservicio el canal detalle la fuerza de venta la tienda departamental incluso las ventas por pirámide que entonces cambian la plaza al lugar donde se está llevando a cabo la venta ¿el detalle? el detalle es la tiendita a la esquina la miscelánea que te ofrece ahí muchos productitos ¿también entra sucursal? sucursal pues sí sucursal también ¿por ejemplo la tienda que nos dejo todos que vienen siempre? todos es una sucursal ¿o también departamental? si está en Liverpool en Liverpool te das cuenta que tienen fragmentos de tienda de Tommy Hilfiger de Calvin Klein ahí es una tienda departamental que tiene una una propia representación de la marca pero es departamental ¿pero ahí qué sería? ¿por ejemplo esa es la forma de autoservicio detalle fuerza de venta ahí sería departamental si compras TOWS en Liverpool es departamental si vas a la tienda TOWS es sucursal dime ¿este autoservicio es como guardia que busqué ¿sí? sí ¿este detalle es la tienda ¿qué es la tienda? ajá ¿la de venta es que era fuerza de venta fuerza de venta es cuando alguien sale a venderte un producto específicamente catálogo o puerta por puerta ¿el pirámide es tipo OmniLife yo vendo un producto juguitos energéticos maravillosos y entonces te convenzo a ti para que tú también los vendas y lo convence es como cadenita sí ahí vamos a ver que esta definición de pirámide se mezcla con la de canal porque también puedes definirlo como un canal de distribución pero en el tema de plaza o analizándolo desde plaza lleva a analizar el proceso de venta en cada lugar donde se da ¿dónde se vende OmniLife? pues a lo mejor en las salas de las casas ¿no? será muy común que las que las personas usen como lugar la sala de la casa se puede confundir con fuerza de venta pero la fuerza de venta es otro modelo Mary Kay también podría ser pirámide Mary Kay podría ser pirámide desconozco el modelo de Mary Kay o Topperware no estoy seguro dime ese es un ciberespacio y ya entramos al tema de e-commerce que también es otro otro capítulo su plaza es su plaza es intangible ahí la clasificación de plaza es que es intangible sí podríamos decir que hay intangible también si hay una tienda física como eBay pues entonces es física ¿no? pero Amazon es intangible porque en lugar de la transacción es virtual ¿no? ¿hasta ahí dudas? ¿no? no bien promoción todas aquellas actividades que incentivan la demanda pueden estar clasificadas en el tema de promoción Coca-Cola es una de las marcas que más se caracterizan en este proceso puede incluir la comunicación y la publicidad el desarrollo de marca descuentos al consumidor descuentos al canal que distribuye promoción al consumidor o promoción al canal que distribuye construcción de imagen institucional que puede ser a través de campañas de beneficencia o etcétera e incluso los procesos ¿no? lo que platicábamos la otra vez si yo a través de mis procesos facilito o incentivo o incentivo a la demanda también es una estrategia de promoción ¿no? aquí puse como ejemplo Coca-Cola porque es como una de las marcas emblema en el tema de comunicación y publicidad son una empresa que ya más que refresco lo que vende es la marca ¿no? ¿no?